...en todas, donde Saúl tuviera que ver. Y entonces sin querer, después de escucharlas todas, el producto musical por mío que es Paco, lo que parece, es bien chido, ¿no? Pues ya tienes tu selección, y ya la tengo hasta 45, hasta el disco 45 escuchamos. Y coincidimos en todas. Solamente en Múnaco no coincidimos. Él quería ese pata con el abuelo, el abuelo de venado. Y le dije, no, es que yo quiero Píntame. No, está muy preso. No, Píntame, me gusta, me gusta. Esa la puedo... Y eso, entonces elegimos igual, porque también es muy importante. Píntame que es del 45. Pero fue sin querer, cuando nos dimos cuenta, teníamos una rola de cada disco. ¿En serio fue sin querer? Fue sin querer. Mira. Te lo juro por Dios. No, te quiero. Y me dice Paco, si ya te diste cuenta de esto, porque Paco es su... Pero ese sí es de Wester Colorado. Y me dice, no, si te diste cuenta, eso dice algo bueno. Este es lo que vamos a hacer hasta chingón. Porque cuando encuentras gente que piensa igual que tú, o sea, coincidimos en absolutamente todo Paco y yo. Y tenemos tendencias bien diferentes, porque Paco está metido también en el metal y eso, ¿no? Y yo no, yo estoy metida en... Me gusta el tradicional, ya estoy siempre estoy metida en la onda funky. Y rock. Y asipopedeas. Sí, 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 sí. Sí, sí. Un poco de todo. O un mucho de todo. O mucho de todo, sí. Porque trabajas mucho. Sí, estoy metido en muchas cosas. Entonces, este... Buscamos a quien pensamos que iba a estar ad hoc para los... Tenemos que ser un buen equipo. Ahí me metí yo. Yo realmente me metí... Como nunca me metí en un busco, me metí en este. Entonces necesitaba un productor que no fuera rockero ni fuera jazzero. Que fuera... Que tuviera un concepto mucho más abierto, que hiciera muchas cuerdas y nos tomamos con Rocino Serrano. Dije, ok, ya tenemos algo así. Necesitamos un bataquero que sea popero y que sea rockero. Y que sea muy moderno, muy metido en la electrónica también. Y quién más que Mauricio Claveria de la Ley. Que Mauricio para mí. Las canciones de Beto, ok. Pero quien une toda la onda es el beat de Mauricio. Que además tú trabajaste con la Ley un buen rato, ¿no? Un buen rato, sí. Entonces, este... Dije, es el clavo. El clavo tiene que ser esta onda. Y le encantó la idea. Después tuvimos unos problemas con Rocino y seguimos nosotros solos. Le hablé, por ejemplo, para detrás de los cerros, que es como lounge. Enrique Nery, que es un pianista. No, pues el maestro. El maestro. Entonces el maestro entró en el kit en Píntame y en Tras de los cerros. ¿Cómo viste a Nery enfrentando estas canciones? Él fue el que se apuntó. Mira. Yo dije, los jazzistas, sobre todo los maestrasos, son muy abiertos, pero Nery sí. Me dijo, a ver maestra, ¿qué estás haciendo? Ya supe que sí. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Le entro o no le entro? Le digo, ¿le entras maestro? Le digo, vente. Qué chingada. Y me dice, ¿cuáles? Le digo, estas, estas dos rolas. Ah, no, no, no. Y entonces hablamos a Alger Erosa, que es un guitarrista bien funky, pero también jazzero. Muy chido, con un gusto impecable. Y nos faltó un tema. Este, hacer, llevábamos nueve y nos faltó uno. Este aquí le vamos a dar el arreglo al Alger Erosa, al guitarrista. Y fue el arreglo de Viento, que terminó siendo un arreglo de Drum and Bass. Ah, sí. Entonces también dije, a ver. Hay una rola, cuando oí esta rola, cuando escuché esta rola, dije, nada, nada. La vida no es... Esta es... con trabajo, el Víctor Patrón en el piano, y clavería con escobetas. Estás loca. No, no estoy loca, ni más estoy loca. Es que sale una canción más rocrea, no, no es la marroquera, es el Saúl. Pero es una rocrea, digo, la quiero en trío. Sí, porque además era la lectura que tú le estabas dando, ¿no? El Saúl. El Saúl. El Saúl. El Saúl. El Saúl. Gracias por ver el video